Bueno, es el sexto remate, Manolo Gaucho junto con la cabaña La Criolla, 25 de mayo, otra cabaña fundadora de la raza. Vienen acá a la Sociedad Rural de Saladillo a partir de las 14. Vamos a rematar tres toros puros de Pedrigui y después van a ser unos 40 toros puros controlados. Después tenemos vaquillonas, hay como 110 vaquillonas con cría de La Criolla. Después hay 81 vaquillonas preñadas de Manolo Gaucho, todo puro controlado. Hay tres vacas de Pedrigui y de Manolo Gaucho y después tenemos otras 80 terneras para entolar de La Criolla. ¿Repetimos la fecha, Gonzalo? Es el jueves 17, pasado mañana sería, en la Sociedad Rural de Saladillo. Bien, bien. ¿Con qué expectativas? ¿Qué está pasando con el precio de la hacienda? Y bueno, la verdad, Aldo, no sé si tenés que suspender el remate, hacerlo poco al final. Hoy, por ejemplo, hay novillos de 8.60, con lo cual, si alguien va y necesita una vaquillona, capaz que la compre un poco más que un kilo de carne. Capaz que a mí me conviene más mandarla a la carnicería que a la feria. Pero bueno, uno quiere seguir con sus clientes, a veces pierde, a veces gana. Lo único que sé es que es una linda oportunidad de inversión. Con menos novillos y con mucho menos maíz o soja, el que tenga, va a comprar muy buena hacienda. Gracias. 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 Gracias.